Después de esto, las cremas de tono quedarán en el olvido, una tez hermosa y radiante. Te gustaría lucir un lindo rostro brillante, sin manchas y saludable, esto es posible. Además, esta parte del cuerpo es esencial cuidarla, debido que a diario se expone a diversos cambios desde climáticos hasta el uso de cosméticos que contienen químicos y terminan con el tiempo causando efectos secundarios. La buena noticia es que hoy te mostramos una mascarilla super efectiva, natural y económica que te ayudará a devolverle a tu rostro una piel brillante y suave e incluso podrá rejuvenecerla. Lo mejor es que no tiene ninguna consecuencia negativa, así que presta mucha atención y toma nota. Esta mascarilla tiene un ingrediente muy eficaz que es capaz de prevenir y curar ciertas enfermedades en la piel, debido a la facilidad que tiene de penetrar en las células combatiendo los daños causados por los radicales libres, y es nada más que la cúrcuma. Además, la cúrcuma es antimicrobiana, astringente, antioxidante, posee propiedades hidratantes y de antienvejecimiento. Cuando se combina con otros ingredientes pueden potenciarse sus efectos a largo plazo, siendo genial en la reducción de arrugas en la cara. Incluso si eres de piel grasosa, la cúrcuma puede ser tu mejor aliado ya que regula la función de las glándulas sebáceas. Asimismo, nutre y rejuvenece la piel. Ingredientes Una cucharadita de yogur orgánico Una cucharadita de miel Una cucharadita de cúrcuma en polvo Preparación Mezcla todos los ingredientes en un recipiente hasta conseguir una especie de mascarilla. Aplicar sobre el rostro y dejar actuar entre 20 a 30 minutos. Luego, retira con abundante agua templada. Repite este procedimiento 4 veces a la semana, para conseguir los efectos deseados. Anímate a probar esta maravillosa y efectiva mascarilla para lucir una piel rejuvenecida, hermosa y radiante. Si tienes alguna pregunta sobre este video, por favor déjala en los comentarios. Trataremos de responder a la mayor brevedad posible. No olvides compartir este video en Facebook, Twitter y Pinterest. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!